Bien, dije que compraste las cariñas que atendí, porque a lo mejor me pongo tu coraje, me has dejado tanto que me muero por tu amor, porque la gente me aventaste muy, muy maje, y que no pude conseguir algo mejor. Te estás quemando, te estás quemando, me desresigas al decirte tu amor, y que no pude conseguir algo mejor. Sé que tú no quieres que yo a ti me pierda, y que tú me sigas que ando la manera. Si te gusto a ti, te salgo por allá, y que tú no pude conseguir algo mejor. Si te gusto a ti, te salgo por allá, y que no pude conseguir algo mejor. Si te gusto a ti, te gusto a ti, te gusto a ti, te gusto a ti, y que no pude conseguir algo mejor. Si te gusto a ti, 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 y en cada vez te has de pagar todo mi sufrimiento.